Y atención a los dueños de casa. Una familia hispana asegura que una compañía inversionista les ha robado su casa con una engañosa modificación. Nosotros estuvimos con ellos y este es su drama. ¡Puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Los activistas de ACE acompañaron a Silvia Venegas en esta lucha de titanes. Ella y su esposo compraron su primera casa en el 2010. Cinco años después, ambos perdieron su trabajo y Silvia sufrió de problemas de salud. La familia se vio forzada a solicitar una modificación a su hipoteca y la agencia crediticia la ejecutó, pero sin evaluar su situación. Su casa fue vendida hasta cuatro meses. Porque el hecho de que ellos hayan comprado la casa que fue vendida ilegalmente, es el motivo de que no han ni intentado ayudarme. Se la quitó a O'Quinn y ahora la tiene Invitation Home, porque primeramente se la vendieron a Colony. Colony se deshizo de la casa. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Según los activistas, las transacciones de los inversionistas han sido una maraña de ventas. Ahora, la familia Venegas podría perder su propiedad. ¡Sí se puede! 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 Hoy, afuera de la corte de Banais, Silvia y activistas se prepararon para ingresar a la audiencia donde se podría determinar si la familia Venegas podría recuperar o revertir la hipoteca inicial o volver a comprar su propiedad. De lo contrario, podría quedar, como se dice, de patitas en la calle. Silvia sabe que no la vamos a dejar sola en esto. Tenemos la esperanza de que vamos a ganar. Hoy tengo confianza que puedo mantener a Silvia en su casa. Afortunadamente, el juez ordenó que la familia Venegas se pueda quedar en su casa mientras continúa el litigio, pero las autoridades recomiendan, antes de que usted firme cualquier documento de modificación, consulte con un abogado.